Dime algún dicho. Los síntomas que se asocian a la celotipia son los siguientes. Pensamientos irracionales y recurrentes acerca de la infidelidad de la pareja. ¿Sabes cómo, mamá? Temor excesivo a perder a la pareja. Estar todo el tiempo en estado de alerta analizando todo lo que dice y hace la pareja con el fin de descubrir una posible infidelidad. ¿Sabes cómo, mamá? ¿Puedo dejar mi lazo un rato? Ahorita regreso. ¿Sí? Gracias. ¿Mamá? ¿Mamá, qué haces? Ay, Gustavo. Dios, casi me matas de un susto, hijo. ¿Por qué estás vestido así? Es para pasar desapercibida. He estado siguiendo a tu padre para comprobar que me engaña y tú vas a ser mi testigo. Mamá, ¿de qué hablas? Mira, bajé una aplicación de geolocalización en su celular. Ahora puedo saber exactamente a dónde va. ¿Y ahorita dónde está? Desde la mañana que salió lo estoy siguiendo. Mamá, no. Debe ser en una comida de trabajo o algo así. No, 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 yo sé que no. Mamá, por favor, cálmate. ¿Sí? Bueno, yo voy contigo. Vamos. Tardará mucho, joven, no sé. Dice que... Minutos. Está bien, aquí es plan. ¿Qué hacen aquí? No, ¿tú qué haces aquí? Yo vine en la mañana a dejar mi teléfono que estaba fallando un poco y me dijeron que pasara esta hora, por... Claro que no. Seguramente aquí te quedaste de ver con alguna mujer, ¿no? No me quieras engañar, Gerardo. No, por favor. A ver, aquí está la orden de mi teléfono. Aquí está, ¿verdad, joven? No me quieras ver la cara de tonta. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa zorra? ¿Dónde está? Dios, qué vergüenza. Ya cálmate. No me digas que me calme, Gerardo. No me digas que me calme. Mamá, cálmate. Quiero verla. Mamá, no hay nadie aquí. Mi papá no se está engañando con nadie. No, sí, hijo. Sí me está engañando. Yo lo sé. ¿Dónde está? ¿Dónde está esta mujer? ¿Dónde está, Gerardo? Contéstame. No me abandones. Dalia. Estoy cansado de los ridículos que me haces pasar. Ya no puedo más con tus estúpidos celos. No te vayas, por favor. No me dejes. Ya no aguanto. Tengo años pidiéndote que te atiendas. Esos celos inventados. Te juro que... ¡Que veas a un psiquiatra! Te juro que si no te vas, haré lo que me pidas. Ya no te creo. Me lo has prometido tantas veces. Y no... No haces nada. Sí, tienes razón. Pero esta vez es distinto. Te lo prometo. Por favor. Por favor, no te vayas. Te lo suplico. Te lo ruego. Por favor, dame una última oportunidad. Papá, por favor. Está bien. Está bien. Voy a confiar en ti por última vez. Pero necesito descansar. Pero por favor, déjame pasar. Por salud mental, necesito estar solo. Aunque hace unos días. O sea, ¿te vas? Sí. Y no me voy a ninguna playa. Ni a otro país, ni a un crucero por el Caribe, ni a ningún lugar. Quiero... Regresar a casa de mis papás. Me va a servir para tranquilizarnos. Y sirve que pase unos días con ellos. Ay, por favor, a casa de tus papás. ¿Qué te cree esa? Te vas a ir con la otra, ¿verdad? ¿Qué acabamos de platicar, Dalia? Unos días nada más. Me quiero relajar. Luego regreso y comenzamos a trabajar en tu problema de celos. ¿Estamos de acuerdo? No. Pa. A mí, la verdad, me gusta que te vayas. Pero si crees que van a estar mejor las cosas... Y gracias. Cualquier cosa estoy al pendiente en el celular. ¿Ok? Cualquier cosa estoy al pendiente en el celular. ¿Qué? 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 Es que yo no quiero estar sin él, hijo. Mamá, son solo unos días. Y me voy a quedar aquí contigo. Tranquila, mamá. Sí. Dile a Lupita que te dé unas actividades en casa para que no te quedes pensando en cosas malas. No, no he hablado con él. Te he de seguir en la oficina. No, mamá. Quedamos en que no la ibas a marcar. Bueno, está bien. No te preocupes. Sí, te marco entre clase y clase. Beso. ¿Quién te viera? Tan patán y tan buen hijo. ¿Cuál de los dos eres en realidad? El mejor hijo del mundo. Yo por mi mamá doy la vida. Las demás chavas, no lo creo. Me consta. Pobre señora. Si supiera la clase de joyita que tiene por buen hijo. Ya bájale, Jenny. Si es así porque te corté. Pamela. Esto es para ti. Gracias. Qué lindo detalle. Gustavo, pero me puedes decir Gus. Gracias por la flor. Está muy bonita. Nos vemos al rato en clase. Hoy no me toca clase contigo. ¿En serio? Sí. Ay, perdón. Es que todavía no me aprendo bien mis horarios y esas cosas. De hecho, hoy llegué tarde. Tomé un camión que no era. Y ya te dije. Podemos ir a tomar un café. Y te explico toda la onda. Uy, pues la verdad no estaría nada mal después de la pérdida que me di. El lugar donde te quiero llevar está increíble. Ok, te lo acepto. Sí tengo muchas dudas, pero solamente profesionales y de movilidad. Ay, claro. Sí, de hecho, la junta que tenía pensada contigo hoy era totalmente informativa. Ay, perdón. ¿Cómo creías que podía hacer una cita? No, perdón que te lo diga, pero prefiero dejar las cosas bien claras. Y así nos evitamos problemas y malos entendidos. No te preocupes. Sí. Entonces, ¿nos vemos a la salida? Sí, a la salida. Chao. Chao. Claro que sí, sí. Amigos y amigas del café más famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho.